Estamos entrando a la región de Lijayacres, Lijayacres de las comunidades más nuevas de la Florida. Es una ciudad muy nueva que se hizo hace muy poquito tiempo. Estamos a hora y media de Miami, estamos a hora y media de Tampa, estamos a dos horas de Orlando, estamos a 15 minutos de un aeropuerto internacional. Aquí tenemos más de, con Formaier, con King Coral, con Naples, forman una megalópolis de más de un millón de habitantes. Aquí existen más de 50 Walmart, hay más de 15 Home Depot, hay más de 2.000 hoteles, 5.000 restaurantes. Tenemos una playa espectacularmente bonita en el mar, unas playas de 40, 50 kilómetros del mar. Aquí la vida es más tranquila. Aquí hay, los tases son mucho más baratos. Por eso es una ciudad muy buena para vivir, porque no son ciudades tan grandes como Orlando, como Miami, como Tampa, como West Palm Beach. Son ciudades más pequeñas, pero con todos los servicios. Es la una y cuarto, jugamos la travesía. Con todos los servicios, tenemos todos los servicios de una ciudad grande.